estamos de vuelta por ahora vamos a poner una lucecita porque la natural que entra por aquí por la ventana pues no es suficiente que pasa gente maja bonita preciosa como estáis ya estoy de vuelta en españa que ganas tenía de sentarme aquí charlar tranquilamente contaros cositas han sido diez meses viajando que se han pasado así volando siete meses he estado en méxico lindo y querido tres de ellos los he pasado en los ángeles en eeuu california y méxico que decir de méxico el país que me ha robado el corazón en todos los aspectos su gente su cultura su pasión por la vida sus colores si tengo que quedarme con algo es sin duda con su gente no podéis ni imaginar el trato que he recibido en este país a cada rincón que he ido cada lugar que he visitado he sido siempre recibido con los brazos abiertos me han ofrecido casa para comer me han ofrecido casa para hospedarme me han ofrecido momentos experiencias increíbles la verdad es que no tengo palabras de agradecimiento para este país para su gente para su cultura para todo todo lo que habita ahí en méxico podéis ver un ejemplo de todo ello en el primer vídeo que subí de méxico os lo dejo aquí arriba pero tranquilidad va a haber muchos más vídeos de méxico y muchas más razones para regresar a este maravilloso país si quieres conocer alguna de ellas pues quédate a ver este preguntas y respuestas vamos allá primera pregunta has cambiado algo del ideal que tenías de méxico en españa prejuicios inevitable pues a ver evidentemente existe un prejuicio enorme yo creo que fuera de todo méxico por desgracia es algo con lo que ya tuve que pelear entre comillas antes de irme a méxico porque cuando yo anuncié que me iba que iba a empezar a viajar que iba a empezar a vivir viajando el primer destino era méxico entonces ya la gente empezó a alterarse precisamente empapada por este prejuicio que tenemos que nos llega de las noticias de los medios de comunicación y cuál es este prejuicio que nos inunda que en méxico lo único que hay es narcotráfico y violencia una de las razones por las que yo no simpatizo mucho con los medios tradicionales de comunicación es que las únicas noticias que te llegan a nivel internacional suelen ser súper mega negativas que también si lo piensas no se ve realmente ninguna noticia positiva en las noticias sólo ahora en estas fechas si alguien le toca a la lotería entonces si lo único que escuchas de méxico es a través de las noticias y los medios tradicionales lo único que vas a escuchar es narcotráfico y violencia yo no juzgo a las personas que piensan así porque a mí también me ha pasado y es que es normal si es el único estímulo que recibes durante toda tu vida de un país en méxico viven 120 millones de personas es un país enorme con una cultura riquísima creéis que ese pequeñísimo porcentaje de población que existe y es verdad y no hay que negarlo hay narcotráfico hay violencia hay secuestros y mucha violencia solamente enfocada en las mujeres existe no hay que negarlo no estoy aquí para negarlo pero como insisto es un pequeño porcentaje para no centrarnos en el otro gran porcentaje de personas maravillosas de gente generosa solidaria que tiene muy poco que vive en unas condiciones muy humildes y que te van a abrir las puertas de su casa para lo que haga falta la situación más jodida que has vivido la verdad es que he tenido muy pocas situaciones malas e incómodas durante el viaje y estoy muy agradecido por ello pero si os puedo contar una que la verdad me hizo sentir muy incómodo y va a estar muy relacionada con situaciones que te pueden pasar viviendo así nómada no me pasó cuando llegué a san cristóbal de las casas en chiapas yo iba a vivir allí con la amiga de una amiga que nos conocimos allí en la selva de quintana roo y me dijo en tu siguiente paso puedes venirte a mi casa porque yo justamente vivo en san cristóbal de las casas era una señora mayor que sin ningún tipo de prejuicio invitó a un desconocido a vivir con ella por tiempo indefinido y yo dije wow es una oportunidad increíble de vivir con una persona local y realmente siendo honestos pues yo viajo con muy poquito dinero y bueno pues era un ahorro importante en alojamiento realmente era mi primer traslado en méxico como nómada de un lugar a otro todo pasa muy rápido y dejas a personas maravillosas que acabas de conocer durante el tiempo que has estado para pasar a estar en otro sitio totalmente desconocido pues de repente en san cristóbal la segunda noche yo estaba durmiendo ya era de madrugada casi de día y esta mujer baja me despierta de forma totalmente repentina yo la vi súper agobiada y me dijo miguel lo siento pero ya no te puedes quedar aquí imaginaos lo que supone de ansiedad despertarte así y de repente que te digan que lo que tú has estipulado como tu hogar en ese momento ya no está disponible que hice en ese momento pues la verdad es que me sentía súper desorientado es que literalmente me acababa de incorporar en la cama me había me acababa de despertar entonces fue una situación muy muy agobiante al principio al rato ya me dijo que me podía quedar una noche más o dos mientras encuentro un nuevo lugar pero yo con esa situación tan repentina y después de ver su reacción tan poco asertiva la verdad yo no me sentía cómodo ahí quedándome y entonces quería salir en ese mismo momento lo que hice fue usar la web de voluntariados que utilizo yo para buscar un alojamiento cuanto antes tuve la suerte de encontrar un voluntariado en el que me dejaban alojarme desde ese mismo día entonces yo agarré mis cosas y me fui si os digo la verdad fue uno de los sentimientos más duros a los que me he enfrentado porque nunca me había enfrentado una situación así pero sentirte que de repente te despojan de tu techo literal y que te quedas en la calle pues la verdad es que es un sentimiento de mierda me acuerdo que estuve hablando con mi amigo pablo que me consoló durante un rato estuve bastante emocional bastante de bajona la verdad es que tardé unos días en recuperar mi ánimo un poco y poco a poco fui empatizando con esta señora y el rencor se me fue porque la verdad es que estaba enfadadísimo con ella creo que es razonable empatice con ella y dije bueno es una señora mayor que ha tenido un gesto enorme de hospedar a una persona totalmente desconocida y yo creo que al final se vio sobrepasada no pudo gestionarlo bien y por eso me lo dijo de una forma tan agresiva y de sorpresa no hay ningún problema agradezco haber vivido esta experiencia y bueno es evidente que todo no puede ser perfecto en esta forma de viajar así que vamos a la siguiente bien hablamos de lo más importante la comida con lo disfrutón que eres con la comida qué es lo que más te gustó de méxico cuál es la comida mexicana que más te ha gustado hubo alguna que no conocieras empiezo con el si hubo alguna que no conocieras he hecho una pequeña lista posole atole chilaquiles suadero mole tamales huitlacoche chilacayote betabela chotillo nopal chapulines carnitas birria tinga chile piquín serrano pasilla habanero y de árbol por ejemplo aunque hay miles más de palabras una de las cosas que más me gustó de méxico es que a pesar de haber estado tanto tiempo cada día encontraba y aprendía un nuevo alimento y es que si en méxico hay un chingo de comida diferente aquí en españa en particular estamos muy mal acostumbrados a lo que sabemos sobre la gastronomía mexicana porque tú vas a un restaurante de aquí mexicano y la comida que te ponen generalmente no es ni siquiera mexicana es tex-mex qué quiere decir esto que es la comida más típica de la frontera de méxico con eeuu o sea que prácticamente es más gringa que mexicana por ejemplo los nachos y los burritos no son mexicanos carnal la verdad es que os podría decir un montón de comidas que me encantaron de méxico el pozole la barbacoa el ceviche de corvina la cochinita pibil los chiles rellenos los chilaquiles hay un montón la gastronomía mexicana es súper rica y súper abundante tacos o enchiladas pues la verdad que sin duda me quedo con los tacos es una opción súper económica súper rica y súper diversa tienes muchísimas opciones diferentes de tacos a mí en concreto los que más me gustan son los tacos de canasta que ricos están los tacos de canasta quiero uno bueno 10 como te las arreglabas tema electricidad internet para editar y subir contenido pues el tema de la electricidad no ha tenido ningún problema en ninguna parte de méxico pero el tema de internet si fue bastante delicado sobre todo los dos primeros meses allí perdido en la selva del norte de quintana ro me acuerdo que las dos primeras semanas fueron súper duras porque internet sólo había en las casas y había un wifi muy muy cuestionable cuando tú salías de la casa no tenías ningún tipo de internet no había datos y eso en lugar de ser algo malo yo lo veía como un beneficio enorme para poder desconectar en condiciones y conectar mucho más con la gente pero claro qué pasa cuando tu trabajo consiste en subir muchísimas fotografías a internet y vídeos a youtube de 6 gigas a veces pues bueno me costó muchísimo hallar una solución visité los pueblos cercanos me fui incluso a la isla de holbox en el norte que es un lugar muchísimo más turístico y ni aún así allí tenían un buen internet ya que claro yo entiendo que estas tareas requieren de muy buen internet y al final pues se me aparecieron todos los dioses mayas justo en el pueblo donde estaba viviendo abrieron un nuevo bar en el que pusieron un internet fantástico al final no lo entiendo pero todo se pone en su lugar qué es lo más extraño que te ha pasado estos meses bien agarraos porque esta es buena me pasó justamente también cuando iba a transicionar de chiapas a los ángeles y es que el último día justo antes del viaje me dijeron que no podía quedarme en el lugar que iba a rentar y dije bueno no pasa nada puede ser una buena oportunidad para probar couchsurfing que es una web una aplicación en la que personas que ya han viajado con anterioridad y entienden a los viajeros le ofrecen su sofá o un lugar para hospedarse durante pocos días es algo que está entendido para ser temporal y cortito mientras pues te figuras qué demonios hacer en tu siguiente paso la única persona que pude encontrar en este poco margen de tiempo era un hombre nudista que era gay para para ya sé que ser gay no es ningún tipo de condicionante por supuesto pero cualquier cosa que pueda poner en riesgo la masculinidad frágil de un hombre heterosexual es un condicionante y ahora lo vais a entender y es que las personas que practican nudismo lo entienden como una forma de vida una forma de vida que se extiende a todo su espacio a toda su casa entonces si tú entras en su casa a vivir qué es lo que va a pasar pues que te pidan que también practiques nudismo evidentemente todo esto estaba anunciado ya en el anuncio de la web contado ahora seguro que no parece para tanto pero os aseguro que estar cocinando un plato de espagueti en pelotas y tener a una persona al lado desnuda y desconocida no es lo más cómodo de este mundo cuáles han sido tus curros allí pues la verdad es que no he parado yo intento ser muy organizado con el trabajo y trabajo de lunes a viernes pues mínimo unas ocho horas a veces más principalmente mis horas de trabajo se dedican al stock hacer sesiones de fotos editar las fotos etiquetarlas etcétera es un trabajo como os decía antes muy arduo luego por otro lado está youtube está creciendo muy despacito pero cada vídeo que estoy subiendo intento mimarlo lo máximo posible normalmente para cada vídeo de youtube puedo pegarme una semana de trabajo no deja de ser una tarea importante que tengo ahí pendiente también está por otro lado el trabajo de las redes sociales en concreto pues instagram que es preparar los posts subir reels es algo a lo que yo también creo que dedico cariño y también lleva su trabajo detrás luego aparte en el viaje he tenido la suerte de que en dos ocasiones amigas o amigas de amigas me han contratado profesionalmente para hacer sesiones pagando realice un par de sesiones durante el camino o una fue a una marca de ginebra en la selva y la otra más adelante se la hice a unos abogados particulares súper majetes y la verdad que fueron dos sesiones muy enriquecedoras y de las que aprendí un montonazo como empezaste en la foto de stock por donde recomiendas vender fotos pues mira lo primero de todo en la foto de stock te recomiendo que aprendas que te formes muchísimo porque es un mundo mucho más complejo de lo que parece y hay que aprender un montón de cosas como hacer las fotos que realmente funcionan como editarlas como subirlas a qué web subirlas hay un chingo de información yo te recomiendo que sigas a una comunidad de fotógrafos de stock que han creado un montón de plataformas y medios para aprender que están bien chidos para empezar tienen su podcast en spotify de fotografía de stock tienen un canal en youtube que se llama stockeros y aquí hay muchísima información gratis con la que puedes aprender del todo si te lo puedes permitir y quieres algo más también tienen una academia que es una opción de pago en la que hay muchísima información para el precio que cuesta no es nada pero aún así insisto que las opciones que tienen gratuitas que os la os las voy a listar todas aquí abajo para que las tengáis se puede aprender muchísimo y arrancar sin duda como un buen profesional del stock la elección más importante te diría que es disfrutar del camino porque la verdad que pues si te gusta hacer fotos lo vas a disfrutar muchísimo pero saber y nunca olvidar que es un camino bien difícil de hecho siempre te dicen que esperes sentado y que trabajes muchísimo es bastante duro a nivel psicológico porque puedes pegarte dos años tres años incluso sin realmente poder tener ganancias para vivir de esto y habiendo trabajado muchísimo entonces el primer paso es mentalizarse yo todavía estoy en ese camino y es súper disfrutón pero también es muy duro aún así creo que el modo de vida que te ofrece la fotografía de stock de poder estar en cualquier parte del mundo trabajando haciendo fotos haciendo lo que te gusta creo que eso tiene un valor incalculable porque te volviste a españa la verdad es que la respuesta es muy simple soy una persona muy viajera y muy independiente pero a la vez también soy una persona muy cercana de mi gente de mi familia de mis amigos y la verdad es que pues les echaba un poquito de menos además os aseguro que después de haber viajado durante 10 meses y haberme alojado en más de 12 lugares diferentes os aseguro que tanto tu cuerpo como tu mente te piden descansar en un espacio propio y tranquilito y que mejor que estar en casa y ya por último la gran parte de mi trabajo radica en estar sentado delante del ordenador editando fotos editando vídeos preparando guiones etcétera etcétera entonces no es lo mismo estar sentado con el portátil así en una cafetería que estar en una silla en condiciones en tu escritorio de toda la vida con un monitor etcétera etcétera para cuando un preguntas y respuestas hubo amor mexicano mira que no ha habido tantas preguntas y justamente una de ellas es esta picarones estoy nervioso la verdad es que es la primera vez que hablo de esto en público supongo que por mi reacción ya podéis imaginar la respuesta si hubo amor mexicano y todavía lo hay y es que méxico como os decía antes me ha robado el corazón pero literalmente también y es que en el momento menos pensado de mi vida cuando me ha afianzado como nómada cuando empezaba a viajar de un lugar para otro lo cual hace pues no facilita tener una relación incluso yo había decidido no tener una relación seria justo en este momento y mirad que es muy tópico decir esto todo el mundo lo dice cuando menos te lo esperas llega el amor y así ha sido conocí a una chica maravillosa que se llama ari de la cual estoy muy enamorado no me da miedo decirlo y que me ha cambiado todos los esquemas pero que a la vez me ha hecho sentir tan seguro que hemos apostado por una relación seria mirad voy a dejar por aquí una foto rápida y ya está ya vale de salseo vamos próximos pasos bien yo antes de regresar a españa ya sabía que iba a volver a méxico también obviamente ahora más por la respuesta a la pregunta anterior quería volver a méxico a descubrir la región de oaxaca que me han hablado maravillas de esta región es una región que se sitúa en la costa del pacífico mexicana y que está llena de montañas de playas de una naturaleza preciosa y sobre todo muchísima cultura indígena pero antes quiero quedarme en españa unos tres meses el tiempo pasa muy rápido y quiero tomármelo con tranquilidad para dedicar tiempo de calidad a mis seres queridos y sobre todo también a mi persona próximo destino para cuando asia la verdad es que es una pregunta buenísima y es que asia es un continente que me muero de ganas por conocer probablemente sea el próximo continente que visite cuando no lo puedo predecir es muy difícil hacer planes a largo plazo en este modo de vida puede que me quede en latinoamérica tres años puede que me salga un proyecto loquísimo en la antártida te imaginas me iría de cabeza o puede que me quede sin un varo y me tenga que volver a españa a trabajar con mi familia creo que si ya de por sí es muy importante vivir el presente este modo de vida te enseña a centrarte mucho más en lo que estás viviendo no supongo que al ser tan intenso eso ayuda mucho pero bueno si queréis que deje de ser tan filosófico y tan misterioso y que me moje un poco la verdad es que hay una opción por ahí flotante en guatemala así que no sé cuándo exactamente pero es muy probable que visite este país y bueno gente bonita espero que os haya arrojado un poquito de luz a vuestras preguntas creo que yo no me callo ni debajo del agua la verdad pero si habéis disfrutado este vídeo por favor dejádmelo ahí abajo en los comentarios recordad que es el único modo que tenemos de interactuar realmente aunque bueno también podéis seguirme en instagram y mandarme mensajitos por ahí vale para cualquier cosa ahí estoy y por supuesto si no te has suscrito todavía al canal pues la verdad es que no sé qué haces nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas gracias por ver este vale 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 estamos de vuelta estamos de vuelta esto es una prueba de audio de encuadre y de peinado estamos sueltos estamos bien primer preguntas y respuestas esta parte lo estamos pasando es el lugar donde no se seca